La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance universal. Las potencias del eje de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, a los que se unió el militarista Imperio Japonés, se enfrentaron en un principio a los países democráticos aliados Francia e Inglaterra, a los que se sumaron tras la neutralidad inicial los Estados Unidos y pese a la divergencia ideológica la Unión Soviética. Sin embargo, esta lista de los principales contendientes omite multitud de países que acabarían incorporándose a uno u otro bando. La Segunda Guerra Mundial, en efecto, fue una nueva guerra total como lo había sido la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, 1914-1918, desarrollada en vastos ámbitos de la geografía del planeta, toda Europa, el norte de África, Asia Oriental, el Océano Pacífico, y en la que gobiernos y estados mayores movilizaron todos los recursos disponibles, pudiendo apenas ser eludida por la población civil, víctima directa de los más masivos bombardeos vistos hasta entonces. Causas A pesar de las controversias, los historiadores coinciden en señalar diversos factores de especial relieve, la pervivencia de los conflictos no resueltos por la Primera Guerra Mundial, las graves dificultades económicas en la inmediata posguerra y tras el crack de 1929, la crisis y debilitamiento del sistema liberal. Todo ello contribuyó al desarrollo de nuevas corrientes totalitarias y a la instauración de regímenes fascistas en Italia y Alemania, cuya agresiva política expansionista sería el detonante de la guerra. Ya en su mera enunciación, se advierte que tales cosas se encuentran fuertemente imbricadas. Unos sucesos llevan a otros, hasta el punto de que las enumeraciones de causas acaban convirtiéndose en un relato que viene a presentar la Segunda Guerra Mundial como una reducción de la Gran Guerra. En fecha tan temprana como 1922, la marcha sobre Roma de los fascistas italianos llevó al nombramiento como primer ministro de Mussolini, quien tras ilegalizar las restantes fuerzas políticas en 1925, instauró un régimen fascista en Italia. Hitler, en política activa desde 1920, hubo de esperar el crack de 1929 y a su nuevo espiral de bancarrota y desempleo en 1932. El partido nazi fue la fuerza más votada en las elecciones. En 1933 fue nombrado canciller y a mediados de 1934, habiendo suprimido las instituciones democráticas y toda oposición política, detentaba un poder absoluto como Führer o Caudillo al frente del régimen nazi. En aplicación de su diario, Adolf Hitler diseñó todas las disposiciones de Versalles y preparó a Alemania para satisfacer por la fuerza las reivindicaciones territoriales que no fuesen atendidas. Implantó el servicio militar obligatorio y herdonó un arme masivo que a base de fuertes inversiones dotó a Alemania de un formidable ejército. Reactivó la industria nacional y fortaleció sensiblemente la economía del país y su propio liderazgo. Sin el respaldo de la opinión pública para embarcarse en una nueva guerra, la posición de los gobiernos de Francia e Inglaterra era, por contraste, claramente débil. En 1938, Hitler anexió a Austria y Alemania y reclamó la región checa de los surdetes, con numerosa población alemana. Ese mismo año, en la conferencia de Munich, 30 de septiembre de 1938, Hitler fingió limitar sus ambiciones ante el primer ministro británico, Neville Chamberlain, y el presidente francés, Eduard Daladier. Pero enseguida se vio que la política de apaciguamiento de Inglaterra y Francia, consistente en ceder a sus demandas a cambio de la promesa de renunciar a nuevas reivindicaciones, era completamente inútil. Vulnerando los acuerdos de Munich, Hitler ocupó no únicamente los surdetes, sino toda Checoslovaquia. Marzo de 1939, invadió la región de Memel, Lituania, y puso sus ojos en Polonia, a la que reclamaba el corredor y la ciudad libre de Danzig, territorios que el Tratado de Versalles había arrebatado a Alemania para proporcionar a Polonia una salida del mar. Los términos del Tratado de Versalles habían impuesto a Alemania la desmilitarización y la limitación de sus arsenales. Tal humillante obligación tuvo, sin embargo, la virtud de eliminar armamentos que hubieran resultado obsoletos en la Segunda Guerra Mundial y de favorecer llegado el momento. La creación desde cero de un eficiente ejército dotado de armas de última generación. De este modo, cuando Hitler ordenó la remilitarización y el rearme del país, orientó la industria hacia la producción de aviones y unidades terrestres motorizadas, especialmente tanques y carros de combate. Y aunque desechó la fabricación de portaaviones y otros barcos de superficie, construyó una potente flota de submarinos. No hay que olvidar que Alemania contaba con un importe potencial técnico, tanto en la metalurgia como en la industria química y eléctrica, de gran aplicación en la industria de guerra. En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial suelen distinguirse tres fases. La Guerra del Lámpago, desde 1939 hasta mayo de 1941. La Guerra Total, 1941-1943. Y la derrota del Eje, desde julio de 1943 hasta 1945. La Guerra Relámpago, 1939 a mayo de 1941. La invasión de Polonia, que había desencadenado la Segunda Guerra Mundial, se completó en poco más de un mes, en virtud de una cláusula secreta del trabajo de no agresión. Si hermanos soviéticos, los rusos facilitaron la victoria ocupando la zona oriental de Polonia, que había pertenecido a la Rusia zarista. Después de esta primera ofensiva, curiosamente se entró en una fase que los periodistas bautizaron como la Guerra de Broma. Francia, Inglaterra y Alemania se habían declarado la guerra, pero entre octubre de 1939 y marzo de 1940, en ninguno de estos países se registraron combates. Ambos bandos movilizaron y prepararon sus efectivos y defensas, pero dejaron pasar el invierno sin tomar ninguna iniciativa. Antes de comenzar la guerra, y pensando en los efectos que podía tener un bloqueo similar al llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial, Hitler había promovido la autarquía económica, intentando llevar al país a un nivel de autosuficiencia o de mínima dependencia del exterior. Pero aunque lo había logrado en muchos ámbitos, Alemania carecía de algunas materias primas imprescindibles para su industria de guerra, como el hierro. Seguía dependiendo del hierro escandinavo. Por esta razón, el primer paso de Hitler fue la ocupación de Dinamarca y Noruega, abril de 1940. La escasa residencia fue vencida en pocos días, y los gobiernos de los países ocupados hubieron de trasladarse a Londres.